Salta a la mierda, Tilly, Eso, eso, esa, 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 Tilly, vaya a Tilly, wow Tilly, una mierda a Tilly, eso, Tilly, vaya a Tilly, wow Tilly, una mierda a Tilly. ¿Y qué es lo que le pasa a Tilly? Mi beso, Tilly, beso, Tilly, beso, Tilly, oh yeah . ¿Y qué es lo que te pasa a Tilly? Te pones divaria de que huele pirín Traje parles truca de Medellín Y te salen corriendo con tu bajo, bing, bing Tienes que bajarle dos Tú no pones ni uno y te lo quieres beber todo A la jeva tú ya sé que te la defondó Pero cinco toras las rompimos entre los dos Nos te invitamos pa' la rumba Si te pasas la fundita siempre te la tumba Oye, con Tilly no te confundas Lo tenía de cajero y que broma cumba Oye, ay, 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 ay Lo tenía de cajero y que broma cumba Ay, 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 ay Oye, Tilly, ja, ja Besos, Tilly, vaya, Tilly Chao, Tilly, no es la mierda, Tilly Besos, Tilly, vaya, Tilly Chao, Tilly, no es la mierda, Tilly Besos, Tilly, besos, Tilly, besos, Tilly A la mierda, Tilly Besos, Tilly, besos, Tilly Besos, Tilly, besos, Tilly Y que lo que dice Tilly Si no hay perfume se echa mi tolin Abajo de los brazos él trajo su colín Andes en la calle atrás de ese fullín Echa cha pa' tuya rebota como un sprint Yo te echo cuatro polvos sin un pago el sprint Mierda, Tilly, tiene la mesa prendía Tilly al otro día no tiene pa' la comida La bumbi sin el play y la cartera está vacía Tilly no te rías, dije que tú no sabías Si te fue los peloteros damas te quedé delicia Tilly un pana mío famoso que tú no lo conocías Eso es Tilly, eso es Tilly, eso es Tilly Eso es Tilly, eso es Tilly, eso es Tilly Eso es Tilly, eso es Tilly Eso es Tilly, vaya Tilly Wow Tilly, me da mierda Tilly Besos, Tilly, ay, besos, Tilly Oye, besos, Tilly, besos, Tilly Besos, Tilly, besos, Tilly Besos, Tilly, besos, Tilly Oye, oye El fucking negro, se es Gaby Sydney Maldito loco Se pegó esta vaina, coño I'm doing the beat, produciendo esta vaina Ay, Shambola, Ay, Semuka Martian Records, dime Damián Todos los DJs que pegan esta vaina, coño Ezequiel, pandita Los tigueres míos del Bronx, Manhattan, New Jersey Nueva York entero, pa' Europa entero Latinoamérica entero Jaja, ay Esto es Tilly, grado Chaputín, Tilly, Chaputín Jaja